que ha sido contundente y ha sido muy oportuna para tratar de frenar la mercantilización de la política que se ha venido realizando a través de las campañas anticipadas y el financiamiento privado de estas, don Ricardo. Una última pregunta, Cristian. ¿Qué pasa, y me gustaría saberlo desde el punto de vista legal, cuando decida volver al partido, inscribirse, afiliarse nuevamente con el proceso interno? ¿Hay algún marco legal que hable de qué pasa con este proceso? ¿Si puede volver a ser secretario general, sobre todo en vistas de la proclamación como precandidato o candidato oficial de esta agrupación política a la presidencia del país? ¿Qué pasa con estos tiempos legales? ¿Puede hacerlo sin ningún tipo de problema? ¿Volver a inscribirse? ¿Volver a ser proclamado como candidato? ¿Hay algo que lo indique? Bueno, el primer elemento que hay que resaltar, don Ricardo, es que la decisión que se ha tomado es una burla a las bases del partido. Es decir, se crea toda una estructura partidaria que en nuestro país, desgraciadamente, funciona de manera caudillista. Se crea una estructura que responde a un liderazgo y a una precandidatura que ha sido muy obvia y muy clara desde las elecciones anteriores. Y hay un amarre entre la marca de Manuel Valdizón y la marca del Partido Líder. Esta decisión de renunciar al partido y desafiliarse, inclusive, es una burla a todos aquellos ciudadanos que han creído en la propuesta y se han sumado a la contienda mediante la figura de Manuel Valdizón y el Partido Líder. Ahora, de volver al momento de decidir volver a la agrupación, deberán respetar todos los parámetros que establece la ley electoral que define que un candidato debe ser ratificado y postulado en asambleas. Esto le obliga al partido líder a empezar nuevamente, cuando se le levante la suspensión, a hacer sus asambleas municipales, departamentales y nacionales. Y precisamente en la Asamblea Nacional deberá ser nuevamente proclamado el doctor Valdizón como candidato de esta agrupación. Me parece que el gran reto que tienen ahora es el tiempo. Lo que Valdizón no quiere es perder la oportunidad de seguirse posicionando en los medios y continuar con su estrategia propagandística, pero esto pone en aprietos a la estructura del partido, toda vez que deberán cumplir con nuevas asambleas para la postulación de su candidatura, don Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, muy amables por esta llamada telefónica. Como sabemos, es un tema que ha generado muchas reacciones. Gracias. Muy gentil por darnos también su análisis en relación a este caso, del que vamos a seguir hablando. Por eso la pregunta que hoy estamos lanzando a través de redes sociales, para que usted pueda opinar. Porque, como bien lo dice Cristian Castillo, puede ser indudablemente una reacción que pueden llegar a tomar muchos políticos. Ahí la ponemos nuevamente en pantalla. A través de Facebook usted se puede pronunciar estrategias que toman algunos políticos del país para continuar con acciones de campaña política. Nosotros continuamos con más. Hay otras noticias a esta hora. Exactamente. Pues les comentamos que, mientras tanto, en otros sectores de la República, partidarios de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, iniciaron el retiro de afiches, en donde se señala a la secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, de traicionar al pueblo al no legalizar los programas sociales, así como lo escucha. En apariencia, estos afiches ubicados en la zona 1, zona 9 y zona 11, fueron puestos por la agrupación UPED, que es la unidad de la defensa del pueblo que supuestamente estaría ligada también al partido líder. Y justamente, simpatizantes del Partido Patriota continúan realizando actividades con la imagen de diputados en algunas actividades gubernamentales. El resto de partidos las califican de campaña anticipada, como las que veremos en Escuintla, donde se promociona la imagen del presidente del Congreso. Así reaccionaba cuando se lo cuestionaba sobre este tema. No es la primera vez que el Partido Patriota es señalado de promover figuras y el color oficial de la agrupación en actividades gubernamentales. En esta ocasión, el 15 de julio en Escuintla, la entrega de alimentos en el marco del Pacto Hambre Cero sirvió para intereses partidarios. Bolsas con la foto del gobernador Luis Logan y del presidente del Congreso, Aristides Crespo, no dejan lugar a dudas. A Crespo se le preguntó sobre la utilización de su imagen, pero aclaró que no participó en esa actividad. Él no estaba en la actividad, pero su figura era omnipresente, contradiciendo la resolución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué opinión tiene al respecto? 15 de julio, no recuerdo haber estado entregando víveres el 15 de julio. Aquí hay una fotografía. Vamos a ver. De la gobernación departamental. Ah, no sabía. ¿Por qué se está dando este tipo de situación y la utilización de su imagen con o sin autorización? Vamos a comunicarnos con las autoridades de Escuintla para que se evite utilizar nuestra figura. Aquí no estoy yo, no estuve en esa actividad porque le decía que me parecía extraño, pero hoy mismo vamos a comunicarnos con ella. ¿La utilización de su figura le parece correcto, presidente? No, yo creo que de acuerdo a lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral vamos a ceñinos a lo que ellos manifiesten. No vamos a violar la ley. La promoción electoral del Partido Patriota atizó la controversia en el Congreso, en donde el resto de partidos pidió al TSE prohibir el uso de recursos públicos en campaña anticipada. Hay que prohibirlas en absoluto. La resolución del tribunal con respecto a los otros partidos dijo que únicamente podrán utilizarse el nombre, el símbolo del partido y la palabra afíliate. Esto nos pone todavía en mayores desventajas porque aparte de que están haciendo imagen los funcionarios identificados con el oficialismo, lo están haciendo con recursos que son de los guatemaltecos. En el pasado, el PP ha negado incurrir en campaña anticipada, a pesar de que varios diputados se presentan de naranja y con afiches en la entrega de ayuda social. Estas fotos demuestran que sí ocurre, como reza el eslogan del PP, lo que se ve, se cree. Bueno, arrancamos ahora sí también con información que importa, la de los departamentos. Exactamente, viendo la portada de Prensa Libre en este tema que dice lo siguiente, aumenta en huevo el robo de motocicletas, al menos seis estructuras operan en esa ciudad, siete zonas del casco urbano son las que tienen mayor riesgo. Y efectivamente, en este recorrido por los departamentos hablamos de la realidad que se está viviendo en Quetzaltenango. Comerciantes del mercado Minerva rechazan a los vendedores informales que se han instalado en las cercanías del mercado como medida de rechazo. Los inconformes han colocado otras ventas informales en la 24 Avenida, en la cuarta calle de la zona 1. En el lugar se han hecho presentes agentes de la policía municipal altense quienes retiraron algunas ventas de las banquetas del sector, el presidente de la Comisión de Mercados y la gerente municipal aseguraron que ellos no han autorizado ningún puesto de venta. Y los manifestantes han amenazado con retirarse del lugar hasta que la comuna revoque el permiso de los otros puestos de venta, por lo que el conflicto puede continuar. Ellos no se van a ir hasta que esta situación no quede, por supuesto, armada y que puedan encontrar una solución a lo que ellos dicen es su derecho, pues hace mucho tiempo se dedican a esta actividad y este es el sustento justamente de las personas que viven en esa zona. Bueno, ahí está lo que está ocurriendo en el país, en los departamentos también. Nos vamos a las calles rápidamente. Y platicamos con Mónica Obando. Vamos a ver cuál es el punto que escogió para este primer enlace. Siempre es un gusto saludarte, Mónica. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Ya está lista en las calles, ¿eh? Muy buenos días, compañeros. Nosotros ya estamos recorriendo las calles y llevando información acerca de los hechos que van a estar ocurriendo este día. Queremos contarles sobre un evento muy particular que estará sucediendo hoy. Resulta que va a haber una caravana de autos clásicos de Volvo. Estos autos vienen desde Holanda porque la filial de ese lugar está celebrando su aniversario y se han embarcado desde Holanda y han desembarcado en Panamá. Ellos estarán entrando esta mañana a la frontera de El Salvador y se espera que estén ingresando a mediodía a la antigua Guatemala en donde se estarán presentando alrededor de 60 vehículos y vienen entre 120 holandeses. Ellos estarán también visitando, además del antiguo Guatemala, el volcán de Pacaya en donde harán un recorrido también. Las autoridades de turismo de Guatemala se encuentran muy emocionadas acerca de este espectáculo que posiblemente será visto por varias personas en las calles donde se podrán apreciar estos autos clásicos que sin duda llamarán mucho la atención. Este es nuestro reporte. Nosotros regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias, Mónica Obando. La información a esta hora de la mañana siempre es importante conocerla y son datos de lo que está ocurriendo en las calles. Ahí la teníamos, exactamente. Ya más adelante volvemos a hacer estos enlaces para ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y damos una vuelta de página, por supuesto, porque los precios hoy también son importantes. Los precios hoy. Combustible. Gasolina superior. 34 quetzales con 99 centavos por galón. Gasolina regular. 33 quetzales con 69 centavos por galón. Diesel. 29 quetzales con 99 centavos por galón. Precios de productos de consumo diario. Zanahorias. Un quetzal la unidad. Repollo. Siete quetzales por unidad. Elote. Dos quetzales la unidad. Bueno, y ahora sí vamos a empezar a recorrer el mundo. Hay mucha información esta mañana. Vamos a ver qué sucede en tiempo real. Contigo María René. Bueno, vamos a repasar lo que nos traen los diarios internacionales esta mañana hablando de noticias que ahora mismo están provocando ya reacciones, especialmente por la muerte del dueño del ferry subcoreano que naufragó en abril. Ustedes recordarán este ferry que hundió, murieron más de 30, perdón, más de 300 personas, entre ellos cientos de niños que se encontraban de excursión. Bueno, esta mañana la policía de Corea del Sur confirma que ha hallado muerto al que era en este momento el hombre más buscado del país, Yu Boong-en, el millonario dueño de la naviera del ferry Sewol, cuyo hundimiento causó la muerte de cerca de 300 personas el pasado abril, la mayoría de ellas estudiantes de bachilleratos. La identidad del magnate fugitivo de 73 años se ha hecho oficial tras diversas pruebas de ADN sobre un cadáver localizado el pasado 12 de junio en un campo de ciruelos en la localidad de Sushion, a unos 300 kilómetros del sur de Seúl. El hombre escapó tras la catástrofe del Sewol. Las autoridades están diciendo que las muestras de ADN, extraída del cuerpo en estado de descomposición coinciden exactamente con las de Yu, afirmado Wu Yong-hui, el policía de esa localidad. Estas muestras coinciden entonces y fueron recogidas por las autoridades. Como dijimos, el cadáver se descubrió el pasado 12 de junio vestido con un jersey de invierno y un sombrero y ahora autoridades revelan y confirman que se trata de el magnate, del millonario, el dueño del Sewol, a quien buscaban por haber incumplido ciertas normas de seguridad en estos ferries, normas que pudieron haber llevado a que murieran 300 personas en ese ferry. Nosotros tenemos que continuar con más información a nivel internacional. Más adelante volvemos a repasar qué es lo que nos están diciendo los diarios esta mañana y qué es lo que está ocurriendo. Pero nos vamos con Alejandro porque nos trae más información. Gracias María René. En los Estados Unidos, a Samad Tazayakov, amigo de universidad de uno de los dos sospechosos de los atentados de la Maratón de Boston, fue condenado por obstrucción a la justicia y conspiración, ya que éste removió una mochila que contenía fuegos artificiales de la habitación del sospechoso. Tazayakov podría enfrentar hasta 20 años de prisión por la obstrucción de la justicia y cinco más por los cargos de conspiración. Según el juez, la sentencia se hará oficial el próximo 16 de octubre. Otros dos sindicados enfrentarán juicio por los mismos cargos que el condenado y otro por mentir a los investigadores. Ninguno de los tres involucrados fue acusado de jugar algún papel fundamental en el mayor atentado y ataque masivo de víctimas en el territorio de los Estados Unidos desde el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Las fuerzas israelíes patrullaron esta mañana la franja de Gaza, mientras la cifra de muertos palestinos superó los 500, pese a los crecientes llamados a la paz tras dos semanas de combates. La violencia continúa, con Israel golpeando la franja ostera. 28 miembros de una misma familia murieron y otros cuatro más al caer una bomba en un hospital, mientras Israel dijo que siete soldados murieron, llegando a un total de 20 bajas. Esto luego de que un grupo de militantes de Hamas disparara contra cuatro de ellos en un jeep. Ataques sin escalas levantaron el número de palestinos muertos a 536, incluyendo a casi 100 niños. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó a la región con la misión de buscar un alto al fuego a los 14 días de conflicto. El Departamento de Estado advirtió a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Israel, Cisjordania y Gaza, citando los combates entre las fuerzas israelíes y Hamas. Mientras tanto, en la India, el líder espiritual tibetano Dalai Lama manifestó que la crisis en Gaza es algo impensable. El Dalai Lama indicó que no puede concebir tal tipo de violencia de personas que dicen tener principios religiosos. Asimismo indica que las grandes tradiciones religiosas como el Islam, el cristianismo, los hindúes, el jainismo y el budismo enseñan la práctica de la compasión, el amor, el perdón y la tolerancia y que nadie que pertenezca a ellas puede verse involucrado en violencia de este tipo. Pese a las llamadas provenientes de todas partes del mundo para que cese la peor oleada de violencia entre Palestina e Israel, los ministros israelíes descartaron cualquier tregua rápida, menos por ahora. Son las seis y media. Noticias del Mundo aquí en Viva la mañana. Seguimos. Gracias.